Campeones, nueva agenda semanal oficial, como ustedes pueden visualizar tenemos la llegada de la agenda semanal Nuevo pase bulla del mes de noviembre, para mi uno de los pases, uno de los mejores pases para ser mas especifico Asi que vamos a hacer esto un poquito mas grande y vamos a estar visualizando la nueva agenda semanal Ya que galera nos esta sorprendiendo con una agenda muy colorida, me gustaria muchisimo que ustedes en los comentarios me puedan decir que piensan acerca de esta agenda Como ustedes pueden estar visualizando, tenemos este evento que va a estar disponible para este mes Y podemos estar viendo el nombre del evento, un nuevo diseño que esta espectacular Y para hoy en la noche tenemos una ruleta mágica que por aqui voy a estar abriendo un par de ventanitas Para ver si podemos estarles enseñando por lo menos el pase bulla que esta sinceramente una chula Entonces vamos a estar visualizando todo esto y vamos a ver que nos depara Dejenme abrir muy rapidamente para poderles estar enseñando las skins y lo que se ha estado filtrando Para el dia miércoles tenemos una torre de tokens pero de manual con esta skin que esta espectacular Ya anteriormente habia estado viendo esta skin cuando se filtró Oye por cierto los invito a ver mis dos ultimos videos que estuvimos hablando acerca de la colaboracion con Naruto Shippuden Esta espectacular todo lo que vamos a tener así que les recomiendo para que puedan visualizar Todo lo que va a llegar a principios del nuevo año Vamos con lo que viene siendo la torre Estoy buscando las skins para que ustedes puedan ver las skins Oye y si se pueden animar a tratar de conseguir esto en torre de token Para mi seria una chulada Esperenme un momento estoy buscando lo que viene siendo el archivo para poderlo estar visualizando Y asi ustedes se puedan animar un poquito mas Dejenme ver este no es el archivo me parece que no es este Y aqui esta Tarde pero seguro Como ustedes pueden ver aqui tenemos la skin Esta demasiado espectacular No me hace mucha ilusión el evento torre de tokens Porque ustedes saben que es un evento un poquito complicado No se olviden campeones de suscribirse Justamente la energia se va a las 2 de la tarde Entonces tengo un poquito de tiempo para poderle subir este video Ahí ustedes van a poder estar visualizando lo que va a ser la skin Yo les recomiendo 1000, 1200 diamantes La animacion esta espectacular Hay veces que Garena saca skins que son muy buenas Que suman muchisimo Entonces ahí ustedes pueden estar viendo todo lo que vamos a estar teniendo Esta muy pero muy bonita Como complemento tenemos aqui una cajita Tenemos aca lo que viene siendo una mochila Maleta tambien le suelen decir Entonces esto ya depende un poquito El dicho viene siendo para gustos, sabores Ya depende muchisimo de si te gusta el skin Para que puedas estar probando lo que viene siendo este evento Entonces yo voy a quitar esto de aca abajo Y continuamos con la agendita Para que ustedes me puedan decir Oye que tal piensan de esta agenda Pasamos al viernes Se nos va el año Oye es algo increíble Que el año se nos vaya tan pero tan rápido Tenemos la llegada de uno de los mejores pases En mi opinión Pase bulla del mes de noviembre Como ustedes saben Tenemos nada mas y nada menos Que una anticipacion de lo que viene siendo este pase Para que ustedes puedan estar visualizando las skins Oye si te puedes animar Oye si te puedes animar Yo te digo que lo hagas Es un pase a coleccionar Esta demasiado genial Esta muy bonito el pase Pase bulla de noviembre Uno de los mejores meses En mi opinión personal Entonces ahí ustedes van a poder estar visualizando Lo que va a traer este pase Ahí podemos estar viendo Las animaciones Sinceramente una chulada La skin del hombre La han detallado Espectacular Esto de que se cierra la cabeza El fuego Me gusta muchísimo Tengo 12 años Entonces ahí ustedes pueden ver La animación de atrás La animación del fuego Yo creo Que suma muchísimo Esta muy genial Entonces vamos a poder estar visualizando Varias cositas Que están Espectaculares Ahí podemos estar viendo Ya en completo Una chulada Continuamos con lo que viene siendo La agenda semanal Ya que para el día sábado Increíble Tenemos el regreso De una arma evolutiva Si alguien me dice en los comentarios ¿Cuántas veces ha regresado este arma? Oye Te van a aparecer 100 diamantes en tu cuenta Pero de la nada Tenlo por seguro Tenemos el regreso De la AK Me parece que es el AK Si no me estoy equivocando Ya tantas armas evolutivas Tantas armas de dragón Oye Que ya no me recuerdo Ni que arma Estamos visualizando Si no me equivoco Esta es la primera arma evolutiva Alguien que me corrija Por favor Tenemos también Un skin Que no sé Que me va a sumar Esa skin Oye Pero la está trayendo Y vamos a agradecerlo Para el día sábado Tenemos animación especial Aquí podemos estar visualizando Que este es el evento Que vamos a tener Para Yo creo que Esto Este contenido De Halloween Y fin de año Y en la parte de arriba Como siempre Tenemos un eventito De recarga Para que no Perdamos un poquito Lo que viene siendo La costumbre Lastimosamente DFF That Miner Me sorprende Que no ha filtrado Ningún tipo de banner Relacionado con este evento Oye Pero bueno Una vez al año No hace daño Te perdono Que tenemos para el día lunes Seguimos con una ruleta Mágica Donde vamos a poder Estar visualizando Nada más Y nada menos Que una pared Y me parece Que una bufanda Esta es La nueva agenda Semanal Me gustaría muchísimo Que ustedes En los comentarios Me puedan decir Que piensan Acerca de todo esto Y si que se van A comprar Lo que viene siendo La llegada Del nuevo pase bulla Del mes de noviembre Que se los voy a volver A enseñar Si por si acaso No te has animado O todavía No estas 100% seguro De comprar este pase Oye Te lo vuelvo a enseñar A ver si así Te convenzo Un poquito Y te animas A comprarlo Algo que les quiero recomendar He subido dos videos Hablando acerca De todas las filtraciones Que tienen que ver Con el contenido De la colaboración De Free Por Naruto Les recomiendo Muchísimo Que la vayan a ver No lo sé Están ahí todavía Parece que no me han marcado Derecho de autor Porque por ahí Se me filtró algo De Naruto Entonces Vamos a estar pendiente Vayan Vean el video Y si ya lo han visto Díganme Que piensan Acerca de esta colaboración De mi parte Se me cuidan Chao Chao Chao